Quienes somos el temático importante? Quienes somos el temático importante? Queremos la presencia de quienes? Queremos la presencia de quienes? Nosotros, compañeros, vamos a aguardar el pensamiento para ir a las orneras, para ir a las pistas y queremos, compañeros, mostrarles a la ciudadanía que no estamos por cambiar a nadie, queremos que aquí nosotros somos víctimas y estamos pagando también los mismos que ya pasamos todos. Mientras que las grandes multinacionales pueden abrir, pueden trabajar, a nosotros tenemos la desechilumbre, todos los días nos acostamos.